Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de rap Y vamos a ver He llegado a la isla que vimos en el anterior episodio Cuidado, mirado Cuidado que no estoy en su emergencia Ay Dios, ay Dios Cuando te cargas el chalabre, te reviento Y se la ha cargado, y se la ha cargado Ven aquí, ven aquí Dios, es que estoy una reventada Ven, si lo estás deseando Toma, perro, toma Toma, me has mordisqueado, pero ahí te la llevas Bueno, vamos para arriba, se ha cargado un chalabre, el asqueroso Vaya por Dios, pues empezamos de forma épica Y me están tirando pedrusco desde el cielo Si es que te digo yo que hemos llegado a la isla Y ya la estamos liando Bueno, a ver, tenemos al pajarraco gordo por aquí arriba Tenemos al de siempre He tirado aquí un pequeño ancla Y así esto no se nos mueve Me gustaría hacer un poquito De metal, que como veis He hecho por aquí Un cajón grande enorme para poder ahí Meterlo todo Y necesito, a ver Estoy haciendo esto para hacer un ancla grande ya Para la próxima vez, ¿vale? Entonces vamos a guardar En el grande, en el grande, en el grande Guarda esto aquí Vale, ya con tres podremos hacer un super ancla Si lo encuentro ¿Esta red para qué era? Útil para cazar bichos Bueno, ya cazaremos bichos Un momento, aquí, el ancla, ¿vale? Con esto ya tenemos para hacer el ancla tocho ¿Vale? Con seis cuerdas y demás Con una bisagra que ya tenemos Ya podemos hacer el ancla tocho Así que vamos a aprovechar Que Fulgencito de mis amores Se acaba de ir con un trozo de nuestro barco Se ha cargado un salabre de esto Será asqueroso No está por aquí, ¿no? Esto nos lo llevamos de gratis Y lo sabes No está, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Sí que está, sí que está, sí que está Que me quedo pillado Vale, vale Bueno, pues un bocadito de gratis Que por cierto, no tengo mucha comida Así que hay que coger comida ahora, ¿vale? A investigar la isla Gente, no nos queda otra A ver, vamos a subir arriba Mira, ahí hay una casa Que la casa esa es la del comercio El pajarraco está ahí arriba Y bueno, vamos a ver Qué conseguimos llevarnos en la isla de hoy Los frutos Bien, frutos por aquí, por un lado Vale, ok, ok Tenemos frutos, tenemos frutos, gente ¿Puedo hacer el ancla y mi termi ahí dentro? Pero bueno, ya que lo hemos hecho ahí A ver, por aquí habrá un montón de cosas, ¿no? Sí, 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 sí ¡Eh! ¡Asqueroso! Deja de coger piedras Iba a coger una piedra para tirármela Bueno, estoy volviendo a la base Porque básicamente, en primer lugar Me muero de hambre He cogido un pez y se me ha roto No Y te lo comes, claro Porque no te lo vas a comer, ¿verdad? Y nos tira, y nos tira Claro Y viene, y viene el otro Claro, claro O sea, nada Acabo de llegar Dime que te mato No, ¿verdad? ¿Por qué te voy a matar? Acabo de llegar aquí Y como veis, se me lía, gente Se me lía Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Con calma, ¿vale? Con... Con calma y paciencia A ver, pone esto aquí Vamos a ver Comida... Comida rápida de supervivencia ¿Vale? Unas patatitas Vamos a poner un poquito de agua Venga, con calma, ¿vale? Todo con mucha calma Venga, un poquito de agua Colocamos maderitas Muy bien A ver, fijaros como tengo El ganchito degastado Porque he estado haciendo Un farmeíto muy rico Gente, me he llevado 10 de arena Y 13 de arcilla Para hacer ladrillos Hay que tener cuidado Con el lagarto Juancho este Que nos lo lía Ahí, perfecto Ok Vale, ahora sí Cogemos el hacha, gente Y nos vamos a ver Un poquito la isla Me imagino que habrá animalillos Me imagino que cogemos Mucha madera Y tenemos la tienda Al fondo del todo ¿Vale? ¡Oh! Un jabalí Pero bueno Y... Y una llama Sí, una llama A ver, primero El jabalí Con calma ¿Vale? ¿Podemos hacer el truco De la menduque Y colocarlo aquí arriba Y que no lo golpee? Bueno Si sube, no Vale, vale, vale Vale, vale Vale, saltamos para el lado Enganchamos Y nos vamos para el otro lado ¡Oh! Nos ha pillado Nos ha pillado Ven, ven escaleras Ven escaleras No, pero bueno Ah, que ha subido por las escaleras Normal y corriente Pero bueno Vale Y si me vengo aquí ¿Dónde estás? Aquí no llegas, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! No te vayas No te vayas Que todavía tenemos cosas pendientes Lo que pasa es que son muchos golpes Lo que tengo que dar ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí que sube! ¡Sí que sube! ¡Sí que sube! Bueno, 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 bueno Escucha Estamos en las últimas, ¿eh? Que nos da un golpecito Y nos mata Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Cuidado, cuidado Hay que esquivarle Y una llama Vale, bueno, bueno Tenemos que hacer muchas cosas Vale, con estos árboles se choca Ok, ok Venga Si nos coge nos mata, ¿eh? No, no le he dado No le he dado Cuenta, trotela Cuenta, trotela Cuenta, trotela Cuenta, trotela Cuenta, trotela Cuenta, trotela Buena Y no le da otra vez Pero bueno Los nervios, los nervios, gente Vale Vale, vale El árbol está chetado Buenísimo Ay, que se me ha roto Ay, que se me ha roto Y no tengo otra No tengo otra, ¿no? No Por estar mirando lo que no debo Corre, 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 corre Sálvate por tu vida Sálvate por tu vida Vuelve, vuelve A ver He vuelto Y he vuelto con novedades, gente Básicamente me he hecho un arco Pero me falta para las flechas Espera, vente aquí Que de aquí normalmente No nos da el pajarraco Y come, come Para que nos den Más vidita, más vidita Que aguantemos por lo menos Un pedrujo de estos tontos Que nos caiga Vale, vale, vale Vale Flores de momento nada, gente No queremos flores No queremos flores de estos tontos No queremos flores de estos tontos No queremos flores de estos tontos Nos da el próximo tontos Bueno, vamos a ver Gracias. 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 A ver. A ver, colega. Ya está. Dos toques. Con esta, dos toques. Buenísima, buenísima. Es que hay que volver a casa, macho, y la que me lía. A ver. Quiero hacer flechas. Vale. Flechas, flechas, flechas. ¡12 flechas! Escucha, con 12 flechas... Es que no sé si... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces con la vida, Fulgencio? Tan pronto quiere morir. Ven. Ven, ven, ven. No, no. Ven, ven, ven. 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 Vete, vete atravesando paredes. Fulgencio este. Atravesando paredes el bicho. ¿Puedo subir arriba? ¡No! Atravesando paredes. Qué bien. Qué bien, eh. Qué bien. Utilizando los bugs, eh. De juego asqueroso. Así se las gasta él. Vamos a comer algo que la palmamos. Venga, hazte una... Hazte una... No. Ya. Me da el otro ahora y la palmamos, eh. Vale, vale, vale. Yo creo que de esta isla ya nos podemos ir, eh, gente. A ver, me quedaría a ver lo que hay por ahí arriba, pero ya he conseguido toda la maderita, he conseguido todo, está la tienda, no hay más. Y es que no podemos todavía tener animales, porque como veis la barca es un poco meme. Estamos avanzando muy rápido en unas cosas, pero muy lentas en otras. Nos vamos, gente. Nos vamos. Sí, sí, sí. Porque además ya tengo para hacer el ancla, ya tengo para hacerme las aletas, la nueva botella, ya tengo para hacer un poquito de todo. Así que nos vamos a ir de aquí. Quita esto. He recogido ya un montón de cosas. Que por cierto... No, no. Espera, espera, espera. Que viene Fulgencio y tal y como estamos, al final apalmamos. Y tal y como estamos de vida, al final apalmamos. El pajarraco controlado, ¿no? Controlado. Vale, 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 vale. Oye, eh, tú debes de estar muy tocado, ¿no? Efectivamente. ¡Tocadísimo! ¡A un flechazo que estaba el perro! Venga. Vale. Todo para nosotros. Que tomé el pajarraco. ¿Cómo, eh? Cómo me atacaba. Había por aquí una flecha, ¿no? Bueno, da igual. Ya vamos a aprovechar, gente. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me paso la isla! ¡Que me paso la isla! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Elaboramos! ¿Qué haces? ¡No curras! Mira, porque ataca. ¡No ataque, no ataque, no ataque! Vale, vale, vale. Rápido, rápido. Que nos pasamos la isla al final. ¡Ay, Dios! Echate un poquito para atrás. Aunque bueno... Sí, un poquito para atrás, un poquito para atrás. Eso, es eso. Estoy viendo muchísimo metal. Estoy viendo mucho metal. ¿Tengo que hacer un hueco en el medio o qué? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Quita esto! ¡Bien, bien, 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 bien! Gente, a ver, he estado avanzando bastante. Y cuando digo bastante, es bastante, ¿vale? Voy un poquito apurado de tiempo, pero bueno, yo creo que podemos solucionar un poquito el tema. Eh, lingotes de cobre. Esto lo vamos a dejar por aquí. Esto aquí. Le vamos a poner dos. Estoy haciendo lingotes. Estoy haciendo muchas cositas para poder avanzar rápido. Y tengo un salabre para poner. Que lo vamos a poner... Pues, por aquí en medio. Venga, ya, como veis, tengo un montón de salabres. Con lo cual hemos estado farmeando bastante. Y me ha acercado esta islita. Que veis que es pequeñita, pero esas suelen ser ricas en materiales. ¿De acuerdo? Así que, ni tan mala cosa. Entonces... Hay visto un tronco ahí, no sabía que era eso. Entonces, la cosa es la siguiente. Ya hemos puesto, aunque sea a grosso modo, lo que viene a ser el ancla y como si no hubiese un mañana. Y tengo aquí bastantes materiales que vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Que ya más o menos lo tengo todo un poquito más colocadito, ¿vale? Así que vamos a dejar esto. Dejamos esto, la piedra, el plástico, tal. Vamos a dejar los clavos ya. A ver, desde aquí, que con las urgencias esto no va. Esto se recoloca y me caben las plantas. Vale. Aquí va comida. De hecho, eso va... Ahí no me cabe más, ¿no? Bueno, eso no lo comeremos. Si tuviésemos problemas, no lo comemos esto y la patata sí que cabe. Perfecto. Ahí va comida. Aquí van semillitas y, bueno, un par de planos y la cabeza del tiburón. ¿Aquí qué va? Aquí va todo lo que es fundible. Esto es una piedra que se me ha colado, gente. Esta piedra va aquí, ¿veis? Todo controladísimo, todo controladísimo, ¿vale? Así que, bueno, más o menos está así la cosa colocada. Vamos a coger esto. Nos quitamos ya el último lingote. Perfecto. Y lo vamos a dejar aquí. Vale. Entonces... Tenemos la isla aislado, ¿vale? Y importantísimo. Es verdad, podríamos hacer ya la parrilla y todo. Bueno, ahora nos centramos con la parrilla y lo demás. Lo que quiero hacer, básicamente, es aletas. ¿Vale? Necesitamos cuatro cuerdas. Que eso es lo único que no tengo, cuatro cuerdas. Así que nada, vamos a la islita esta. Así que... Mira. Entre que cojo esto. ¿Vale? Seis algas. Eh... Cinco de estos. Vale. Y necesito cuatro de cuerdas. Perfecto. Vale. Lo elaboramos. Y ahí lo tenemos, gente. Ahí lo tenemos. Ya tenemos unas aletas. Que las aletas estas van aquí. ¿Vale? Y son para bucear. A tope. Para ir mucho más rápido. Luego teníamos también por aquí... A ver, la botella de agua, ¿verdad? Esta botella de agua con seis de plástico. Que la vamos a mejorar. Mira, cogemos 20 de plástico. Hay cuatro vegetales de estos. ¿Tengo cuatro? Sí. Perfecto. Pues elaboramos una botellita de agua. Esta nos va a dar mucha más agüita que el vaso. ¿Vale? Así que... El vaso de momento lo dejamos ahí. Que todo va a pene. Ya tengo aletas para bucear. Y ya tengo la botella de agua. Aún no hemos descubierto más hostillas para poder bucear. No te cargues mis alabres. Reparamos los alabres, eh. Importantísimo. Los alabres bien reparaditos. Llevad un par de madera. Venga, ahí. Vale, pues... Ya está. Ya sólo nos queda que con el arco poder cargarnos aquí al colega. El agua, el mango. Que el agua de momento no he cogido. Y en un principio está todo bien. Ya vamos a poner la olla, la parrilla. Ya tenemos que aumentar... Para el próximo episodio sí o sí vamos a aumentar la barca como sea. Porque es que no nos da para más. Vale, pues... Nos comemos los mangos. Hay que nos dé bien de comidita y de agua. Perfecto. Y ahora ya es jugar con Fulgencia del corre, corre, que te pillo. Que ahora nadamos mucho más rápido. A ver, si nos viene por la espada... Mira, nos lo acabamos de cargar. Escúchame. Ni corre, corre, que te pillo, ni nada. O sea... Voy a empezar a coger y a farmear minerales como si no hubiese un mañana. Sobre todo, mineral de hierro. Mira, ahora. ¡Ahora sí! Vale. Otra más. Parece un porco spin, tú. Ok. Pues ahora lo que necesitamos es coger distancia. Para ver por... Ah, vale, vale. Por ahí vienes, por ahí vienes. Vale. ¿Otra más? ¿Esa no le he dado? Espera que la cojo. ¡Ah! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo echano ya con el arco, eh? Esa... ¡Uy! Digo, ese nos da un bocado, pero no, 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 no se ha dado bocado. Toma. Coge el oxígeno que me ahogo tú, Fulgencia, por tu culpa. Ya, ya, ya estoy cogiendo ahí, ya estoy cogiendo ahí. A ver... ¡Mire, amigo! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Toma. Escucha, ¿cuántas flechas necesitas, loco? Nos quedan cuatro, eh. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Tiburón, tiburón! Escucha. Toma. Ya está. Eh... Trece flechas. La meto las flechas ahora, eh. Vale, son dieciséis... Sí, pues unas dieciséis flechas sí que necesitará, eh. Pero bueno. Dieciséis flechas, por lo menos, sí que necesita. Bueno, gente. Eh... Después de matar a Fulgencio, está recogiendo un montón de piedras. Estoy cocinando mucha carne que tengo de tiburón de Fulgencio. Y bueno, yo tengo que hacer una pequeña pausa por aquí, que para vosotros va a ser un segundo. Pero yo tengo que hacer una pequeña pausa porque me tengo que ir. Gente, me tengo que ir. Tengo cosas de hospital y demás. Así que cuando vuelva continuaré con esto. Nos quedará un poquito por avanzar porque quiero hacer un pequeño upgrade a lo que viene a ser la barca. Pero ya no nos queda mucho, no nos queda mucho. Así que bueno, yo os veo dentro de un rato y para vosotros va a ser un segundo. Ahora continuamos. ¡Eh! ¡He vuelto! Ya os he dicho. Lo que es un segundo para vosotros para mí ha sido unas cuantas horas. ¡Fulgencio, hijo! ¡Que ya he vuelto! ¡Estamos de vuelta, eh! ¡Nada, tranquilo! Mírale, mírale. Si es que... Si es que se le ve bonito, eh. Si es que es un tío sonriente. Va todo el día sonriendo. ¿Os habéis fijado que va todo el día sonriendo? Eh, 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 eh. Quita, 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 quita esto. Quita esto. Que nos íbamos ya de la isla, ¿no? ¿O no, 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 no? ¿Acabamos de llegar a la isla o nos íbamos? Ya no lo sé. Nos íbamos, nos íbamos, nos íbamos. Sí, 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 sí. Vale, bueno, pues. A ver, he puesto el ancla aquí de Prissy corriendo. Que está el pobre... Pues eso. En plan, me sostengo porque me sostengo. Así que vamos a empezar un poquito de ampliación de barquita, ¿no? Porque ya ha visto lo visto. Habrá que darle un venito a esto. Vale, gente. Me voy a poner en modo construcciones. Bueno, a ver. Llevo un rato avanzando, cogiendo recursos. Ya ha ido ampliando un poquito lo que es la nave en sí. Lo que es... Bueno, la nave. El barco. La nave espacial, le voy a decir. El barco en sí. Y bueno, el caso es que ya tenemos bastante ampliado hacia atrás. Un lateral que ha ampliado un poquito más. Como veías, se nos queda un cuadradito para dejarlo niquelado como un cuadradito grande. Y luego, a su vez, he estado haciendo la parte de arriba. La cual, pues bueno, ya he subido la vela. Ya he subido la banderita para saber dejar mis alabres en paz. Y luego tengo que coger muchos materiales. Venga, ahí lo tenemos. Y me he encontrado una islita en la cual he visto ahí arriba justo algo. Y he dicho, vamos a ver qué es que nos dan por ahí. Y bueno, la idea principal de este barco va a ser que la parte de abajo se quede para lo justo y esencial. Y todo vaya en la parte de arriba para que Fulgencio no pueda morder las cosas, romperlas y quedarnos sin ellas. Al menos al principio. Y luego ya cuando cambiemos el suelo a hundo mejorado. Perfecto. Eso ya será perfecto. Bueno, pues ya estoy arriba del todo y llega el salto de fe. Lo tenemos. Vale, ahora tengo un problema ya técnico. Y es que tengo el inventario lleno, ¿no? Lo siguiente. A ver, me puedo comer la piña. Dejo un hueco más. ¿Me ha entrado todo? Sí, perfecto. Vale, o sea que no me han dado nada. Bueno, sí, me han dado una tuerca que eso nunca está de más. Lo malo es que se me ha roto lo que viene a ser el hacha. Y no puedo sacar un poquito más de maderita de aquí arriba. Pero bueno, ¿dónde hemos aparcado, gente? Allí. Vale, vale, vale. ¡Yuhuu! Esa es la buena, esa es la buena. Bueno, a ver. Has aprendido cuadro. Ya he aprendido un montón de cosas ya, eh. ¿Has aprendido cuadro? Bien, 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 bien. De hecho, mirad todo lo que tengo ya aprendido. ¡Locuras, gente! ¡Locuras! Ya las haremos, tranquilamente. Bueno, a ver. Uy, ha sido ver lo de las locuras y se ha ido el sonido, prácticamente. Bueno, vamos a ver. Tenemos un montón de cosillas y os explico un poquito, ¿vale? He estado de farmeo, de islas, de tal, pegándome con Fulgencia, un poquito de todo. Y, básicamente, así está la cosa, ¿vale? Tenemos la planta de arriba ya hecha, ya mejorada un poquito y demás. Y te hemos puesto la vela con el banderín. Que el banderín lo voy a mover un poco, porque cuando bajo la vela no lo veo, así que tendré que moverlo un poco. Pero ya tenemos un segundo piso, gente. Y lo que tengo que hacer es una línea de flotación un poquito más gruesa, un poquito más dura, que ya la haremos. Ya tengo todos los... Acabo de pasar por encima del barco, o es cosa mía. Nada, cosas de Fulgencia. Ya tengo toda la línea de salabres, con lo cual ya simplemente, como veis, ir recogiendo, 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 que eso nos va a ayudar un montón. Aunque con lo que se mueve el barco este, cualquier día nos hundimos. Vale, dicho todo esto y explicado todo esto... Por cierto, me echo una cama. Porque he dicho, algún día la palmo y no respauneo. Así que me echo una cama. Y aprovechando que se va a hacer de noche tranquilamente... Vamos a ir recogiendo esto que la he enseñado. Ando haciendo un montón de materiales para que la cosa luego se vea fluidita, gente, fluidita. Bueno, vamos a ver, porque tenemos un montón de cosas por las que hacer cosas. Por ejemplo, la parrilla. Yo creo que la parrilla ya va siendo momento, ¿no?, de empezar a gestionarla. Dos de metal. Seis tablas, por lo cual cinco tablas. A ver si me da cuando lo cogemos por aquí. Yo creo que sí, lo justo y necesario, ¿no? Sí, 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 sí. Parrillita, parrillita, elaboración. Vale, vamos a poner de momento aquí, en esta esquina. Vale, colocamos tablas. Y aquí ya puedo cocinar de tres en tres de estos. Ya ahorramos mucho tiempo, ¿vale? Y esto de momento, pues, lo quitamos. Los hornos igualmente podrían subirlos arriba. Vale, cuatro de estos. Elaboramos. Que esta lo que vamos a hacer es meterla aquí. Ole, 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 ole. Investigamos. Y ya nos da para la botella, gente. Para la botella. Aquí tenemos el cristal, la placa base. Lingote de cobre. Vale, tengo que meter un lingote de cobre, que también teníamos. Vamos. Eso es. Eso es. Venga, ya terminamos de aprender cosillas que nos hacían falta, gente. La batería, la placa base. Vale, esto necesitamos tarro de abejas, que aún no tenemos. Plumas, que ya las conseguiré. Plumas, titanio, polvo explosivo, cristal, la tierra. Tenemos que hacernos una pala, es verdad. Vale, y a partir de ahí ya vamos con... Uy, cuero... Cuero y lana. A ver, cuero sí que tenía algo. Pero bueno, lo aguantaremos un poco. Vale. De momento, esto lo dejamos por ahí. A ver, ¿qué más tenemos interesante para hacer? Los maceteros. Los maceteros son interesantes para tener nuestra propia madera. Y quieras que no, pues es una cosa importante. Y la olla también deberíamos... Voy a necesitar muchas tablas, eh. Voy a por algo de madera. Ya que no nos saca Fulgencio... Y voy a coger lo de la parrilla, que si no... Me muero de hambre. Es que así se cocina todo muchísimo más rápido, por dios. ¿Dónde va? ¿Dónde va a parar? Vale, vamos a colocar tablas. Colocamos tablas. ¿Cuántos me quedo? Cinco tablas. Bueno, no son muchas, pero está bien. Vale, entonces hemos dicho, ya tenemos la parrilla. La olla necesitábamos tres lingotes. Uno, dos, tres. Hacemos el tornillo. No me cabe el tornillo. Ya está. Ya me cabe el tornillo. Y... Maderas. ¿En serio me va a faltar una de madera? ¡Mira! ¡Ole! ¡Ole con ole! Vale, pues aquí va a hacer ya la olla, ¿no? Hacemos la olla. Esto es una mesa que aquí... De flipar, ¿eh? Vale, voy a ver si me deja ponerla aquí. Tengo que poner un par de maderas aquí. Pero bueno. Y aquí ya teníamos una recetita. Vamos a ver la recetita que teníamos por aquí. Perfecto. Mira, tres cocoyun este. Un batidito de coco. Ahí. Perfecto. ¿He guardado tres cocos? No, no. Me los he comido todos. Todos, todos, todos. Voy a guardar las sandías. A partir de ahora los cocos y cosas de esas ya empezaré a guardarlos y no a comérmelos. Va a ser lo más prudente e inteligente. Ahí el mango. Venga. Ahí también el mango. Vale. Y ya tengo semillas y todo. Vale, entonces por aquí me quedarían los maceteros. Pero claro, necesito diez tablas y no hay árboles aquí para coger tablas. Así que deberíamos de irnos. Me gustaría enganchar un poquito de metal. Vamos a ponernos las estas. A ver, espera. Vamos, vamos. Que por cada bocado que me das te vas a llevar cuatro cuchilladas. Ven aquí, ven aquí. Sí, sí, corre. Corre ahora, corre ahora. Te voy a dar yo a ti. Lo tuyo con lo mío y lo mío sí lo tuyo. Bueno, pues se terminó de farmear la islita. Así que nos hemos quedado sin madera. Con lo cual toca partir, gente. A ver, ¿para dónde va el aire? Va justo de frente. Así que un poquito para atrás y para la derecha. Quitamos el ancla. Y si vemos que nos acercamos mucho al borde. Para que no se gire la barca le damos con el remo. Pero parece que va bien, ¿no? No avanza. Se mantiene. Sí, 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 sí. Va, va, va gestionado, gente. Va, va gestionado. Bueno, pues el día de hoy lo hemos dejado por aquí. Porque ya tenemos todo controladito. Ya tenemos la parrilla. Ya tenemos la cocina. Ya tenemos la zona de arriba. Empezándola poquito a poco. Y bueno, pues la parte de abajo ya la iremos decorando. Cambiando un poquito. Y todo el estilo este que vayamos a hacer. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao.